lindo lindo a toda mi gente latina un saludo grande a invitarlo que pueden pasar todos los viernes estamos en cuba en corner y el rito fernández pasa por ahí dando una manito para arriba suscríbete si te gusta el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se admiran despiertan mi ilusión y es la cadencia de tu voz tan cristalina tan suave y argentada de nota y de alidad que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mi la inspiración por ese cuerpo largo de belleza tus ojos soñadores y tu rostro angelical por esa boca de concha nacarada tu mirada imperiosa y tu andar señorita te comparo con una santa diosa longina seductora cual flor primaveral ofrendándote con notas de mi lira con fibras de mi alma tu encanto juvenil ofrendándote con rotas de mi lira con fibras de mi alma tu encanto juvenil por ese cuerpo largo de belleza tus ojos soñadores y tu rostro angelical por esa boca de concha nacarada tu mirada imperiosa y tu andar señorita te comparo con una santa diosa longina seductora cual flor primaveral ofrendándote con notas de mi lira con fibras de mi alma tu encanto juvenil ofrendándote con notas de mi lira con fibras de mi alma tu encanto juvenil y 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 Gracias por ver el video.